Madrecita este huambra crema Ya ya mi amorcito no te preocupes ya Pero déjalo nomas que cuando llegue le voy a mandar a lavar Todito esos pañales sucios que están ahí La ropa y todo le voy a mandar a lavar Antes jugaba tres partidos y no me pasabas nada Ahora ya me duele la cintura Me duele las piernas Me duele todito el cuerpo Y era hora que llegues ya Al fin has acordado que tienes mujer, que tienes hijo Dos, tres días vienes a asomar Más antes al menos ni venías también Diciendo que tienes solo mamaca Ni sabías llegar rápido Ya llego, ya llego a la casa Cha Que vaina Salgo ayer a jugar Llego siguiente día Sobre eso vengo perdiendo Y ahora que me dirán en la casa Ay, ay, ay Me duele todito el cuerpo Ya mismo me agarra calambres Ahora si voy a secar la ropa Pero ya por va a llover también Ay, si Ay, si Ya Ay, si, si, si Ay, mi amorcito Tu papi nada que llega Ayer se fue con el pretexto de jugar Y nada que llega todavía ¿Dónde también se habrá quedado? Aquí está la pantaloneta de su huambra Ay, serio Es su huambra ¿Cómo diría pues? Ay, él mismo va pues a jugar Ahora que ya es pues lunes Madrecita este huambra Que te dé más Ya, mi amorcito No te preocupes Ya, pero déjalo nomás Que cuando llegue Le voy a mandar a lavar Toditos esos pañales sucios Que están ahí La ropa y todo Le voy a mandar a lavar Y yo no le voy a hacer es nada No voy a lavar Ni cocinar Ni hacer nada Que si él quiere algo Que se lo haga él mismo Solito Ay, 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 ay Ya no estoy para estos trotes ya Ay, tita ya Antes jugaba tres partidos Y no me pasabas nada Ahora ya me duele la cintura Me duele las piernas Me duele Ay, este huambra Estas zorras Porque vienes desde ayer Chaurra Si me vas a escuchar Por Dios Lodito el cuerpo Diosito Y era hora pues que llegues ya Al fin has acordado Que tienes mujer Que tienes hijo Dos, tres días Vienes a asomar Más antes al menos Ni venías también Diciendo que tienes solo mamá Ni sabías llegar Ay, mami Usted vas Me viene a hablar No me estoy hablando Mami No ve que vengo cabreadísimo Sobre eso que ayer Vamos a jugar un pastidazo No ve que eran las semifinales Y sobre eso salimos perdiendo Y ya quedamos afuera Descalificados ya Y tocaba ir a pegar Unas bielitas Por el sufrimiento Por el dolor Que nos costó llegar Hasta las semifinales Y usted me viene a estar hablando No me diga nada Ahorita estoy molidísimo Ah, no Pues entonces que te felicitar Ha sido amor En tu carita Estás echado con la albina Ay, mami Si quisiera Si quisiera Estás echado ahí con la albina Y bonito, lindo Porque está que me duele Las rabadillas Pero mami No, no También tengo Vengo con hambre Pues no ve que me vengo Pegando unos pastidazos Y entonces tengo que comer Por si acaso No hice ya el almuerzo No hice una sopita Por si acaso Estoy malito Ven, guambrito Que maravilla pensado Sobre que vienes Desde ayer A somar ahora Y todavía A pedir comida Vienes Solo porque eres mi hijo Te recibo, ¿no? Agradece que te recibo Acaso que mi casa es hotel Para que vengas Cuando quieras ¿Con quién estará peleando Mi suegrita? Parece que es tu papá Mi amor Ay, mami Mejor de agradecer Que estoy llegando ahorita Al menos Pasando un día Nomás No ve antes que a la semana Llegaba y nada No decía Ahora nomás está molestando ¿Qué dices? Repite, repite Porque me estás alzando la voz No, no, no Mami No, no Tranquila No le estoy nada Alzando la voz Lo que pasa es que digo Que agradezca Que llego hoy día Este, sin ningún golpe Sin ninguna cosa No ve que ayer Hacen pelea campal No ve que nos alegan un gol Entonces, ay, no ve que comienzan a pelear todos Contra todos ¿Dónde te dieron? Pues, ¿dónde te dieron? A ver, la muestra yo para completar con el palo No, mami No, 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 no Anticos Ni uno no me avanzaron a dar, mami Eso sí Eso sí le agradezco a usted Gracias a usted No me dieron ni uno, ve Sí, sí, mi amor Tu papá mismo es Pero ahora me va a escuchar, mi amor Ahora me va a escuchar Tú, mi amorcito Quédate aquí, ¿ya? ¿Por qué agradeces? Pues a mí Yo enseñaría a pelear Tienes que aprender a perder, a ganar Toda la vida pensará estar solo ganando No tienes que ser así Tienes que jugar bonitamente No llorarás Que al que le voy a hacer llorar es tu papá Así que ahora sí me va a escuchar No, pues, mami Yo acaso me fui a pelear Ellos comienzan a estar peleando ahí Ya porque les íbamos a ganar Se ponen hasta derecha Entonces ahí comienzan a pelear Y entonces comienzan a volar los quinos Izquierda, derecha, derecha, izquierda Y yo me acuerdo Que cuando usted de chiquito Me sabía querer boxear a mí Y yo me esquivaba de sus golpes De sus chancletazos De sus astillazos Y ahí me les esquivo a toditos Peñundo No me avanzan a dar Cosa que sorprendido Toditos quedaron ¿Qué pasó, señorita? Ahora que ha hecho esa malavilla De hijo que tiene Ay, verá con su marido ¿Qué hace? Porque ya no entiende Ya, ya viene borracho Viene en cuantos días Ya, tanto se dice Nada, no entiende No comprende Nada, nada No comprende No sé, ahí verá usted Cómo se aguanta Cómo está Ahí usted mismo Yo ya voy a ver a los animales Los animales primero saben entender Pero este no entiende No entiende Ahí quedo yo Ya me voy ¿Y ahora qué tienes que decirme? Este Hola, hola, mi amorcito Nada que ahorita estoy llegando Del peloteo Ya sabes Yo soy bien deportista Claro, claro El señor deportista A ver A ver, cuéntame pues ¿Cómo te fue en el partido? Disque partido ¿Qué? ¿Cómo me fue en el partido? Este, la verdad La verdad La verdad Me fue mal Me fue mal Todo ahí He hecho un relajo Eso no puede ni hacer Un gol Veo un gol Por eso venimos perdiendo Y por eso estaba cabreadísimo Por eso me fui a pegar unas violas Con los muchachos Y por eso vengo hoy día Así que no me estarás diciendo nada Porque ahorita sí estoy cabreadísimo ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Pues ¿Quién no jugó bien? De segurito ese Darío ¿No es cierto? Por cierto, hablando de Darío ¿Ya te entregó las canilleras Que le prestaste la semana pasada? No, no, nada El Darío, nada Sí, sí, sí ¿Qué me dio las canilleras? Veli, aquí está Sino que me devuelve chucha, chucha Este era mío Y este, ¿quién tal será? Y este también Con este también estoy cabreado No me puede devolver Uno se le presta Para que devuelva las canilleras Bien y bien Y van a estar devolviendo chucha, chucha Yo estoy cabreado Con ese 10 del equipo Diz que le contratan Diz que le pagan Y no hace ni un gol Veo Vagan veteando ahí Izquierda, derecha, derecha, izquierda Llega a la portería Lo único que tiene que hacer Es pasar Para que el otro le clave Y nada Nada Que puede pasar Un solo balón Vivo cabreado Pero mi amor Por eso mismo Nosotros como hinchadas Ya no nos vamos Y le hemos dicho Que ese equipo No, no, no No va para más Y no vale Y sobre eso Juegan solo mayores Que no avanzan Dicen que se va a ganar Y regresan perdiendo Y para lo único que te va Solamente es para pagar el árbitro Y regresar tomando Sí, sí Mi amor El equipo mismo El equipo ya no avanza Ya todos estamos malos Ahí Hasta yo mismo Ya estoy mal Hasta yo me siento cucho Ya no puedo coser Como antes uno se corría Es más Ahorita aprovechando Mi amor Te voy a hacer una pregunta Pero Serásme sincera ya Porque tú siempre Como eres sincera Como esa vez Que me dijiste Esa vez que me dijiste Que la tengo chiquito Pero dijiste que te gustaba Porque así yo No te hacía mucho daño Entonces así mismo Con esa sinceridad Respóndeme algo ya La plena, la plena Parezco que ya estoy viejo ¿Y por qué me preguntas eso? Es que Es que ya no mismo mi amor Ya no, ya no jalo Ya no doy mismo Yo ya creo que Yo ya creo que debería De jubilarme Mismo del fútbol Tal vez debo ya De aplicar la de Ronaldinho La de Ronaldinho La de hija La discoteca Y estás tomando Nada más Solo a eso Creo que yo Porque ya no avanzo Mismo a jugar Yo un partido ya La de Ronaldinho En eso si piensas No De eso si no te cansas De estar solamente tomando Pero es que si mi amor Es que Mira date en cuenta Ahora no mismo No valgo para nada No valgo para nada Tú te acuerdas Como antes a mi Otros equipos me llamaban Ve Vente a jugar acá Vente a jugar acá Yo te pago ¿Quieres un número de camiseta? Pide lo que vos quieras Te doy el uniforme Te doy hasta Pupos me decían a mi Pero ahora no valgo Ve Voy a intentar jugar Unos tres partidos Como antes No puedo Pues no avanzo Mismo no avanzo Antes jugaba tres Cuatro partidos Y yo quería seguir jugando más Después de los cuatro o cinco partidos Que me pegaba Yo después de eso Me iba al chongo ¿A dónde es que ibas? Bueno ya 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 Me iba al chongo Me iba al chongo Pero ahora ni te preocupes Porque cinco o diez minutos Que entro al partido Ya no avanzo Ni a pararme Ya estoy cansadísimo Ya no puedo hacer nada Mismo ya Ahora que te vas a preocupar De que me voy al chongo Después de los tres o cuatro partidos No pues ya no avanzo Ahora para lo único Que de ir es a Pagar la ficha Y quedar dormido al lado De ella No De vuelta ya Ni te preocupes De eso mi amor Sigue nomás Sigue nomás con tus chistes Ya te voy a acercar de ficha Ya ya mi amor Ya ya Dejándome de bromas Ya dejando eso a un lado Mi amor ¿Te acuerdas? Pues tú mismo me acompañabas A esos partidos Que yo me iba Y yo me pegaba Unas buenas jugadas ¿Te acuerdas? Cuando me acompañabas A esas finales A esas semifinales Y yo me pegaba Unos partidazos Ay yo me pegaba Unas dribbling Unas gambetas Ay te enamoras Pues con la gambeta del amor Y bueno También con este muñecazo Bueno ya muñequito Pero te acuerdas o no Te acuerdas Como yo te enamoré Jugando fútbol Ya te acuerdas Ahora si ya no sirvo Ya no valgo mismo Si ahora yo mismo Tengo que estar pidiendo el cambio Porque si no me quieren sacar A los 15 minutos Yo mismo ya no avanzo No juego Ni en la altura Ni en la altura juego Y ya estoy pidiendo Tanque de oxígeno El otro día Que huevada Ya no sirvo mismo Pero mi amor Piensa Eso era en tu tiempo Cuando tenías 15 16 años Y tenías un buen físico Y ahora que físico vas a tener Si solamente te la pasas tomando Bueno fuera que hagas ejercicio Los fines de semana Pero no Solamente te la pasas tomando Los jóvenes de ahora Tienen un buen físico Porque entrenan Pero tú Que ibas a entrenar Nada no haces Solamente piezas en tomar Nada más Si, si, si mi amor La verdad Tienes razón Tienes razón No sé que les dan A estos guambras De hoy en día No sé si los chitos Les dan con energizante O alguna cosa Vea y el mismo Me encuentro con un guambito De 11, 12 años Será que tiene Justa diosito Como me va gambeteando Me hace pero Vainas a mi pobrecito Ay me va dejando tendido Y sobre eso Sobre eso Yo que estoy así El man viene Y me dice Oiga don Si está bien Me viene a dar la mano Y cual don Si apenas tengo 24 años Con 24 años Me viene a estar diciendo Don Sobre eso Se pone a estar comentando Ahí con los otros jugadores Del mismo equipo de él Vienen a estar diciendo Cuidado el viejo Cuidado ya no avanza Daránle suave nomás Dando un pelotazo Vuelta vaya a caer en coma Así me vienen a decir Sobre eso La hinchada Mi propia hinchada Pone a estar gritando Sáquenle ese viejo Sáquenle ese viejo Ya no avanza Ya no juega nada Y si la verdad mi amor Ya sáquenme ya Porque ya no avanzo Mismo ya Yo ya creo que me voy a dedicar A hacer DT Ve yo voy a llegar Como mi tío Rodrigo Me voy a sentar A ver el partido Nomás con una pomita de puro Ahí sentado En sus encuentros panes Pasan nomás tranquilitos Viendo el partido Yo ya no estoy Para estar jugando Ya no avanzo Mismo ya No, no, no mi amor ¿Cómo vas a decir Que yo cambie? Pues no, no mi amor Yo ya me voy a dedicar A hacer DT Nomás Ya toca dejar A las nuevas generaciones A que ellos también Practiquen ya el fútbol No sé si es tu pelea Sí Música